Un juez del Consejo de Estado ordenó el pasado domingo 29 de noviembre al gobierno francés revisar la medida que limita la participación en los oficios religiosos a 30 personas y le concedió tres días para presentar un nuevo protocolo que permita acoger a los feligreses en función del tamaño de los templos. La decisión del alto tribunal responde a la demanda realizada por la Conferencia Episcopal Francesa, la cual manifestó su descontento e indignación frente a las decisiones del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Jean Castex. Como se recuerda, el martes 24 por la noche, el mandatario francés anunció que el país entraba en una nueva etapa de lucha contra la pandemia y entre las medidas estaba la limitación de máximo 30 personas en las iglesias, sin importar la capacidad del templo. Ante ello, los obispos y algunos representantes de movimientos católicos expresaron que se sienten excluidos porque mientras que a los comerciantes y a los otros sectores autorizados solo se les pide respetar una distancia de 8 metros cuadrados por cliente, a las iglesias se les impone una limitación fija de 30 personas, independientemente si se trata de una capilla o de una catedral. Por ello, después de revisar la petición de los prelados, el juez declaró que la medida impuesta por el gobierno es desproporcionada a la capacidad de los edificios, además que puede ser considerada como una restricción al derecho de libertad de cultos consagrado en la Constitución. Después de este anuncio, los católicos franceses esperan regresar a misa el próximo domingo, después de algunas semanas en las que estuvieron privadas de ella.